Esta sala era la almacén de obras y también el taller donde se montaban los marcos y los lienzos. En esta visita de hoy hemos seleccionado cuatro obras. Es una obra realizada por Sorolla en el año 1909 que se titula El baño del caballo. Es también un óleo sobre lienzo de gran formato y de forma rectangular de aproximadamente dos metros y medio de ancho por dos metros de alto. Esta obra representa en primer plano y desde un punto de vista un poco elevado a un muchacho y un caballo que salen del mar en la orilla de la playa del Cabañal en Valencia. Prácticamente en el centro del lienzo vemos de perfil izquierdo la figura de un muchacho, que es un niño muy joven, desnudo, muy delgado, que únicamente lleva un sombrero amarillo de a la ancha. El muchacho está en la orilla y camina saliendo del mar en dirección a la arena de la playa. Con la mano derecha tira de una cuerda atada a la cabezada de un caballo y con la mano izquierda recoge el resto de la cuerda en un lazo. El caballo que le sigue es un animal grande, fuerte, de pelaje blanco, con reflejos plateados, que está representado también de perfil izquierdo y que ocupa prácticamente dos tercios de la obra. La cabeza del animal se eleva hasta el extremo superior del lienzo, que corta sus orejas de manera que solo podemos ver parcialmente la oreja izquierda y apenas el comienzo de la derecha. Tanto el muchacho como el caballo están caminando y por eso el pie derecho del chico apoya únicamente la puntera, dejando el talón en el aire, y el caballo tiene las patas delantera izquierda y trasera derecha también en el aire. Vamos a hacer la exploración juntos de la lámina, si os parece. Igual, la lámina está centrada y sus límites están marcados por un reliero, una línea en reliero. Encima de la lámina tenéis el título en braille en español. Vamos a comenzar en este caso por la esquina superior izquierda. Si colocáis ahí vuestras manos y bajáis muy poquito, notaréis cuatro contornos cuadrados, rectangulares, muy pequeños, que representan esos tres bueyes que están remolcando la barca hacia la arena. Ahora vamos a continuar por la parte superior de la lámina, lentamente hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y vamos a ir escribiendo los diferentes elementos. A la derecha de estos cuatro contornos notaréis un contorno más grueso, que es la cabeza del caballo. Podéis explorarla un poco, notar el ojo, que está en relieve, las cosas nasales, la cabezada. Si seguís a la derecha, muy pegados a la parte superior de la lámina, notaréis una línea horizontal, paralela al borde de la lámina. Esa es la línea del horizonte. Y a continuación, si la seguís poquito a poco, notaréis otro relieve, otra figura, que es una de las barcas que navegan mar adentro, hacia la derecha. Esta es la que se encuentra, la barca que está más próxima, pero todas ellas están en un plano lejano, bastante lejano del muchacho y el caballo. Volvemos ahora a la esquina superior izquierda. Y debajo de esos tres bueyes, comienza una línea curva que atraviesa la lámina. ¿La notáis? Sí. Esa es la línea imaginaria, digamos, que marca el límite entre el mar y la arena. Sí. A la izquierda de ese contorno, notáis una trama de puntos irregular, que representa precisamente la arena de la playa. Si volvéis a esa línea de la orilla y la seguís hacia abajo, llegaréis a un relieve bastante pronunciado, que es el cuerpo del muchacho. Llegaréis a su pierna. Y a la izquierda del sombrero, está de nuevo la cabeza del caballo. Podéis recorrer también su contorno, su figura. Bajando por el lomo, en la parte superior, recorriendo las patas traseras. Después la panza, las costillas, las patas delanteras. Esa es la figura del caballo, que como veis ocupa gran parte de la superficie del cuadro. Gracias. 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 Gracias.